Te cuento que en Imagen Digital hasta el 6 de enero, que sería hasta Reyes, están con una súper oferta de un 2x1 en lentes de realidad virtual. Atención, esto para los chicos fantásticos. Y en algunos Smart Watchers. Te adjunto algunas imágenes que ahí las vemos. Y saber que los lentes de realidad virtual están al alcance de la mano y de manera súper económica. Solo necesitas tu Smart Phone y los lentes de realidad virtual, que por supuesto los conseguís donde? Ahí en Imagen Digital. Y que ahora es posible visitar virtualmente lugares lejanos, océanos, museos, conciertos, juegos y muchísimo más. Así que ya sabés, hasta el 6 de enero tenés esta súper promo en Imagen Digital de un 2x1. Esto es fantástico. Sobre todo si tenés, por ejemplo, tenés más de un hijo. Y viste que a veces los chicos todos quieren tener sus lentes o quieren tener sus juegos propios. A veces es difícil estar compartiendo con los hermanitos. Bueno, en este 2x1 ahí en Imagen Digital, que ya sabés que queda peatonal Junín, casi casi San Lorenzo. No te pierdas de esta súper promo 2x1. Bueno, que prometemos, prometemos que el jueves cuando venga Nico va a traer unos lentes de realidad virtual para mostrarnos cómo funcionan. Que yo no los probé todavía, pero me dijeron que son fantásticos. Y también por supuesto que eso, si yo ya lo traje, el Smart Watches, que es buenísimo porque podés conectarlo a través de Bluetooth con tu teléfono o con tu smartphone. Y podés de ahí hacer llamadas, podés ver las notificaciones del WhatsApp, por ejemplo. Podés sacarte fotografías, podés contestar por supuesto las llamadas. Y tienen otras funciones más que las vamos a ir descubriendo de a poquitito. Y aparte el modelo es fantástico. Tenés diferentes colores. Así que genial para buscar esta promo 2x1. O si tenés una amiga o un amigo y querés tener alguno de estos artículos, podés unirte y van juntos, compran este 2x1. Así que ya sabés, estarías comprando con un súper, súper descuento para aprovechar ahora para la Navidad. Más consejitos para la gente que viene de visita acá a nuestra ciudad, Corrientes Capital. Te vamos a recomendar que si estás por acá o si estás planificando tu viaje, entres a la página oficial de Visit Corrientes, que ahí la estás viendo en pantalla. Y te lo recomendamos porque ahí figuran todas las actividades día a día. Tiene una agenda súper completa de todo lo que podés realizar acá en nuestra ciudad. Y es muy importante porque también figuran todas las actividades gratuitas, actividades sociales, culturales y deportivas que podés realizar. Así que entra a Visit Corrientes, que ahí también vas a tener una referencia, por ejemplo, de dónde comer, de dónde alojarte, de qué lugares visitar que no te podés perder de nuestra ciudad. Y lo más importante, la agenda, porque te va guiando de todas las actividades para que no te pierdas nada. Porque a veces llegas a una ciudad, no sabes bien qué hacer o, por ejemplo, hay muchas actividades gratuitas. Por ejemplo, el colectivo gratuito que va a Interplayas, que lo podés tomar en el puerto de la ciudad. Y te lleva en forma gratuita hasta cualquiera de las playas que puedas disfrutar. Acá a orillas del río Paraná, que también es súper recomendable. Y ahí, ah, te cuento, porque dice ongificar, porque nuestra página de Visit Corrientes también está en portugués. Así que para la gente, los hermanos brasileros que visitan nuestra ciudad, ya saben también que pueden, a través de esta página, informarse y saber qué hacer, dónde ir y qué visitar. Bueno, otro info que les queremos pasar es, a tener en cuenta, es ahora que van a ser detalles para estas fiestas para ir aprendiendo. Yo esto no lo sabía, nos mandaron hoy la información y me pareció súper interesante, justamente para tener en cuenta qué es. Que en estas fiestas hay una compañía que consiste en identificar las casas donde hay alguna persona ahí que sea autista. Las van a identificar con las típicas coronas que visten las puertas en las fiestas. Bueno, van a estar en color azul, porque el color azul es el color distintivo para niñas y personas con autismo. Entonces, ya sabés que si ves una puerta de una casa con el color azul, como vemos en la pantalla, quiere decir que hay una persona autista. ¿Y qué quiere decir? Que estas personas sufren con las luces y los ruidos que producen los fuegos artificiales que generalmente consumimos en las fiestas de fin de año. Entonces, le estamos provocando un perjuicio a esta gente. Entonces, se identifican las casas con estas coronas azules o con algún detalle azul, justamente si sos vecino, no tires un petardo, no tires un fuego artificial ahí cerca de esa casa, porque ya te están indicando que hay una persona con autismo y ellos son muy sensibles a las luces y muy sensibles a los ruidos. Como también los animalitos. Recordar que los animalitos que son mucho más sensibles que nosotros a los ruidos, les hacen daño. Muchos sufren muchísimo, muchísimo con el tema de los fuegos artificiales, con el ruido, con los petardos. Ya hay en países un poco más avanzados donde se festeja la Navidad o el Año Nuevo solamente con show de luces. Así que es algo que por ahí podemos ir tomándolo en cuenta, teniendo ya en conocimiento de que el ruido, los petardos, los fuegos artificiales es muy, muy fuerte.